Departamento en venta a estrenar, con 140 metros cuadrados de superficie, sobre la calle Pedro Blanco, muy próximo a la Avenida Santa Cruz. Cuenta con una suite con tina y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados y vestidor, living comedor con piso de parquet, cocina con cajonería, alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario, mesón y despensa, garaje techado, como área común, salón de reuniones. Cerca centros comerciales, colegios, guarderías y supermercado, se acepta financiamiento bancario. El precio, $99,800 dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.